Hola amigos, organizamos este show de escritorito para dar pre-safe a mi siguiente canción, Queriendonos Bien. No lo ves, que yo solo te quería querer, no supiste entender, las heridas que yo tengo en la piel, pudo haber sido distinto y seguro, que ahora mismo estaríamos queriéndonos bien. Nunca quise hacerte daño y seguro, en unos años si nos vemos te vuelvo a escoger, y que me lleves tú, a tu manera de ser. Ahora que estoy aquí sin ti, tengo tantos planes para mí, no sé por qué, termino esto así. Yo te los quería compartir, no lo ves, que entendiste todo al revés. No pudiste ver, las flores que estaban por crecer, pudo haber sido distinto y seguro, que ahora mismo estaríamos queriéndonos bien. Nunca quise hacerte daño y seguro, si nos vemos te vuelvo a escoger, pudo haber sido distinto y seguro, que ahora mismo estaríamos queriéndonos bien. Nunca quise hacerte daño y seguro, que ahora mismo estaríamos queriéndonos bien. Nunca quise hacerte daño y seguro, en unos años si nos vemos te vuelvo a escoger, y que me lleves tú, a tu manera de ser. Y que me lleves tú.